Amor, vimos muchos autos y aún no te decides. Si quieres, piénsalo un poco más y podemos volver luego. Ya estoy atrasado. No estoy comprando arroz, honor. Tengo que pensarlo muy bien. ¿Cómo puedo saber cuál es el mejor si no los he revisado todos? Si le gusta ese modelo, podemos salir a hacer una prueba de conducción con su esposa. ¿Cómo saber cuál le gusta? Podría probar uno si supiera cuál quiere. Mi amor, ¿quieres comprarlo sin probarlo? No, pero tienes que tomar una decisión. Primero míralos. Elige uno y lo probamos. ¿Te parece? No puedes probarlos todos, cariño. Mira, ¿qué te dije? Mehmet está llamando. ¿Qué voy a decirle ahora? Disculpe, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, señora. Díganlo. Mehmet, sé que estoy atrasado, pero es por culpa de tu hermana. Amigo, no te estoy llamando por eso. No puedo ir a trabajar hoy. Encárgate de todo. ¿Qué pasó, Mehmet? ¿Algún problema en la empresa? No, no, no hay ningún problema. Es que, bueno, Melek tiene fiebre y estamos en el hospital. Le hicieron exámenes y ahora esperamos los resultados. Pero dime qué le pasó. ¿Qué tiene? Aún no lo sé, pero no es nada grave. ¿En qué hospital, Mehmet? Vamos para allá. Un segundo. Bueno, solo tienen fiebre. Ya está mucho mejor. En serio. ¿Onur? Tranquilo. Tú anda a la oficina. En serio, no es necesario que vengan. No hemos querido llamar a nadie para no preocuparlos. No, no. Vamos para allá. Solo dime dónde estás. ¿Onur, con quién hablas? Bueno, nos vemos pronto. ¿Por qué no me contestas? Por favor, disculpe. Debemos irnos. Vamos a volver apenas podamos. Claro que sí. Nos vemos. Están en el hospital. Melek tiene fiebre. ¿En qué hospital están? Minar, vamos. Te cuento en el camino.